A un analista internacional, periodista sobre todo, y más que nada a mí me interesa porque tiene una mirada no comprometida, comprometida con lo social, comprometida con un país para todos, y no comprometida con ninguna embajada, ni con ningún, como todo analista internacional en la mayoría de los casos, ni con ningún grupo económico, ni con ningún gobierno. Así que para mí es un placer tenerlo en línea. Al colega Larry Levy. Larry, ¿cómo va? Jorge Chamorro saluda. ¿Cómo le va a ser, Jorge Chamorro? Un abrazo para vos y para los oyentes. Lo mismo digo, lo mismo digo. Bueno, Larry, tu análisis y enseñanzas que deja Trump. Enseñanzas no sé si muchas, pero bueno, es interesante el fenómeno. Yo creo que como analista internacional debemos tener cierta precaución en el análisis. Me parece que el escenario en el que asume Trump en este momento o va a subir en enero es un escenario absolutamente diferente al que tuvo en sostener gestión. Por lo tanto, es muy difícil aventurar un futuro, digamos, definido. Hay dos situaciones de guerra muy importantes. Hay una situación económica a nivel mundial con la aparición, no la aparición, pero sí el crecimiento de los BRICS, el sudeste asiático. Me parece que el escenario para Trump es diferente y, bueno, vamos a ver cómo reacciona. Hacia el interior de Estados Unidos el fenómeno Trump es un fenómeno que habla de la desesperación de la gente. Te digo desesperación en términos no argentinos, ¿eh? La desesperación que vivimos acá es diez veces peor, es mucho más danina, pero la economía de Estados Unidos está resentida. El proyecto neoliberal progresista es un término que yo no costumo usar, el progresista, pero vamos a definirlo de manera americana, ¿no? El liberal progresista norteamericano que le abrió la puerta a la ultraderecha por su falta de definición y por un gasto súper excesivo en el tema militar. Hay un desangrado muy fuerte de la economía de Estados Unidos en lo que hace a la guerra en Oriente, ¿no? Sobre todo la guerra en Ucrania. Y esto ha deteriorado la economía. Y si le sumás a eso, vos lo entendés muy bien, porque hablas bien de economía, sabes muy bien y profundamente lo que pasa en la economía mundial. El 2008 ha marcado la economía de Estados Unidos y una inyección de dinero de impuestos del público norteamericano hacia los bancos, hacia el capital financiero, bueno, que determina también el grado de pobreza, lo digo entre comillas también, del bienestar norteamericano, ¿no? Del prometido bienestar estadounidense. Y creo que en ese escenario se hace muy difícil prever qué es lo que va a ocurrir. De todas maneras me parece que esa promesa de parar la guerra es en realidad una advertencia a Europa. Básicamente Europa se ha convertido en un perro faldero de Estados Unidos y ahí es donde Trump dice, bueno, yo no los quiero mantener más, no voy a inyectar más dinero del público norteamericano en esta guerra, arreglense como puedas, y creo que esto determina, me parece a mí, ¿no? La caída del bienestar europeo. Estados Unidos va a tener en este momento, conociéndolo a Trump, una actitud proteccionista hacia adentro, lo cual va a mejorar salarios seguramente. Y con respecto a Argentina, si querés mi opinión, yo te digo que esto a los proyectos de mi ley no le va, porque el proteccionismo norteamericano va en contra de la probabilidad de, primero, de que inyecte dinero, dólares a la economía argentina, y segundo, no somos complementarios, producimos las mismas cosas, fuera de la soja, producimos las mismas cosas. Así que el proteccionismo de Estados Unidos va a afectar la economía argentina. Sí, 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 qué interesante. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta y reflexionar, que es fuertemente lo tuyo. Yo estoy viendo, mirá, yo te hago este juego. Para mí Kamala Harris era Alberto Fernández y Trump, mi ley, pero te lo traduzco, porque las diferencias obviamente son enormes. Quiero decir, hubo una Kamala Harris que empezó fuerte y después fue Alberto Fernández después de Vicentín, dijo, no, bueno, no, no, no tanto. Y un Trump que vio una vez más lo que no se sigue viendo acá, al trabajador no registrado, a ese que decís vos resentido por el capital global, al inmigrante ya residente, que no quiere al otro inmigrante. ¿Eso es lo que vio? ¿Eso es lo que deja de enseñanza? Yo creo que sí. Creo que la comparación, hablando de la distancia, por supuesto, y la composición sociopolítica de cada uno de los países, Argentina y Estados Unidos, creo que el mecanismo que funcionó para seducir al electorado es lo que vos estás diciendo. Primero, Trump, como no estaba ejerciendo el poder, tenía un changuín, un hándicap muy interesante para canalizar la queja del ciudadano de a pie. Y es cierto lo que vos decís, la tibieza de Biden y de Harris era evidente, ¿no? Terminó, en vez de terminar arriba, como suelen terminar los gobiernos demócratas, terminó muy abajo. Y eso fue capitalizado, inclusive en estados como el de Pensilvania, que históricamente es un estado demócrata, si bien es singular, pero es demócrata, básicamente, hasta en Pensilvania perdió. Lo que significa que el descontento de los norteamericanos, de los estadounidenses, es muy fuerte. De todas maneras, tomemos en cuenta que determinadas características sociales o sociopolíticas de Trump es bastante misógeno, es bastante racista, va a tratar de levantar un muro y agredir a México. Por suerte, el esquema mexicano en este momento está bastante fuerte, no se va a atrever a mucho, pero va a seguir tratando de establecer ese muro, de continuar ese muro que divide Estados Unidos de México. México no va a tener una actitud cordial con la inmigración. Y sí, es como vos lo decís. Hay un... Bueno, a ver, viste que te dije antes, no me gustó usar la palabra progresista porque todavía no entiendo... Pero, digamos... Ya que comprende eso, ¿no? Ya no tiene uno claro. Pero el proyecto liberal de centro que, digamos, asumía los demócratas, asumen los demócratas en el escenario político, de centro y, digamos, de izquierda para los términos de Estados Unidos, no para nuestros términos, es neoliberal en el fondo. Claro. Y Trump es un conservador, digamos, en términos de la economía, quiere volver a fabricar a que las plantas... Esto es un proyecto que había empezado en el sector, ¿no? De traer de nuevo a Estados Unidos a las plantas automotivas y evitar un poco... ¿Sabés qué me suena? A ver si te suena a vos que también manejaste estos términos. Hay una lucha entre el poder financiero y el poder industrial. Claro. Hay una puja ahí. Sin duda. Que no está definida quién gana y por el momento el trastigo de dinero internacional le quita a Estados Unidos la posibilidad de tener un resguardo económico interesante con una deuda externa fabulosa, con un déficit fiscal fabuloso que hasta ahora se asentaba en su propia fuerza. Pero si vos no tenés la producción adentro, la tenés diversificada y en el mundo, estás perdiendo ese poder y ese resguardo de tu dinero. Entonces entras en una línea muy peligrosa del manejo del económico. Claro, claro. Bueno, y te pregunto un tema que vos manejás como pocos y que yo no tengo claro. No tengo claro porque los analistas dicen que se acaba la... Bueno, vos medio lo dijiste. No quiere gastar más plata en el complejo industrial militar con la OTAN, Europa, la guerra con Rusia y Ucrania. Pero por otro lado te dicen Netanyahu está de festejo para los palestinos, es una mala noticia. ¿Me lo podés explicar si es que está de acuerdo y si no, qué pensás de todo esto? Mirá, yo no sé si es una mala noticia o una buena noticia. No hay noticia en última instancia para los palestinos que vienen perdiendo 30 años. Y fíjate vos que el Zepadá, que es el movimiento islamista en el Líbano, que le presta su apoyo a Hamas, a los palestinos de la Francia de Gaza, dijeron que a ellos no les cambia mucho. Lo que tenemos que olvidar en última instancia es qué va a hacer Trump con la supuesta amenaza, no es supuesta porque significa una alianza rara entre Rusia, que es un país con poder nuclear, y el desarrollo nuclear de Irán. Ahí están los verdaderos jugadores de lo que está pasando en Oriente Medio. Seguramente Netanyahu está haciendo cuentas, me va a ayudar en contra de Irán, pero me parece que no es tan tonto Trump como para provocar esta amenaza. Desde ya te digo que va a tratar de aunar criterios con Rusia, que es la potencia que sostiene Irán. Y por supuesto China también. Pero China no representa para Trump una amenaza del punto isabélico. La amenaza de China es la economía. Sí, los bonos. Los bonos, toda la deuda, el tesoro que tiene China, la deuda norteamericana, que representa un peligro, ¿no? Pero representa un peligro para China también. Es lo que antes llamábamos, ¿te acordás, Larry? La coexistencia pacífica, económica y financiera, digamos. No te quepa la menor duda que estamos recibidos, sobre todo con Trump, que es un tipo pragmático en este punto. A mí me produce mucho desagrado la forma de Trump, pero debo reconocer que en el ámbito internacional no es ningún tonto. Y creo que las próximas guerras no van a ser con fusiles ni cañones. Las próximas guerras son económicas, sin ninguna duda. Y vos lo sabés muy bien. El desafío ahora es el desarrollo económico. Y yo creo, mira, leí una cosa muy interesante que decía que si Estados Unidos acepta su declive, su caída, como la aceptó con un colchón interesante en Inglaterra en el siglo XX, entonces probablemente los norteamericanos, el ciudadano de a pie norteamericano, no vaya a sentir desamparo y vaya a estar económicamente próspero. Ahora, si no acepta esta caída de ser el único y el mandante y el policía del mundo, bueno, ahí van a estar en problemas. Pero yo creo que los Estados Unidos y la gente de a pie no pretende ser el policía del mundo. Eso lo dejamos para los grandes capitales, los consorcios económicos bélicos y también pongo los farmacéuticos que me tienen que ver. Me parece que el futuro, no digo que sea promisorio para todo el mundo, pero más que nada pragmático. Yo apunto a eso. Y decime, Zelensky, si fuera Zelensky, ¿estarías preocupado o cómo lo ves eso? Y si yo estaría tramitando ya la jubilación a Zelensky, porque me parece que va a dejar de ser protagonista en cualquier momento, tiene que bajar del escenario. Yo creo que va a haber una aceptación de, por ejemplo, el Donbass, que son las dos provincias que reclama Rusia y la no pertenencia a la OTAN de Ucrania, me parece que se van a lograr dentro de poco. Mira, hay un jugador interesante que tenemos que mirar, aunque hoy no nos parezca protagonista, que es Alemania. Alemania, por apoyar esta guerra, está pagando muy caro su producción, su economía. Y ha bajado enormemente el estándar de vida en Alemania. Y por ende, los países vecinos, porque, por supuesto, todo Europa está complicada. Si quieren volver a la senda de la prosperidad, van a tener que retrotraerse a la situación de antes de 2014, que fue el Maidán, el levantamiento del Maidán. Me parece que pasa por ahí la cuestión y creo que no va a haber opciones. Y Rusia va a terminar ahí con sus demandas. Todo el tiempo que Ucrania no pertenezca a la OTAN y le devuelvan las dos provincias del Donbass, con eso ya está. Nunca tuvo intenciones imperiales. Como no la tiene China tampoco, ¿no? Claro, claro. Bueno, y finalmente, una de las grandes ejes de campaña, después de todo lo que contaste, inmigración, todo, ¿crees que pueda llegar a concretar aranceles del 60% a China? ¿Se va a animar a eso va a haber productos que sí y hay productos que no? China no produce un solo producto. Depende del proyecto también que tenga desarrollado China con algunos productos. El tema de los autos, autos eléctricos, que es lo que Elon Musk va a ir bataleando, etcétera, etcétera, puede ser que se siga un acuerdo. Hay mercado para todo. El problema son también los insumos, de dónde van a sacar el litio. Por eso la Argentina es un buen amigo de Estados Unidos, lo digo entre comillas, de Elon Musk, porque vos sabés que no han puesto un solo centavo en la Argentina desde que asumió... Toda zanata, sí. Es pura zanata, no hay nada, ninguna inversión de afuera que sea sustantiva para la economía argentina. Yo le digo, bueno, a ver, en la repartija del mundo vamos a ver quiénes pueden proveerlo. han descubierto ahora en Estados Unidos una fuente de litio interesante. Creo que las disputas van a ser producto a producto, mirá lo que te digo, ¿no? Producto a producto, como si estuviesen negociando en un mercado de oferta. Y creo que ahí están las fuentes de puja a nivel económico internacional. No creo que llegue a mayor. Bien, bien. Bueno, en definitiva, ah, pará, ahora tengo una nota con un economista, pero también quiero tu mirada. Ah, la relación, porque acá los mercados algunos están eufóricos, dicen, ah, está todo arreglado, viene la plata del fondo, todo. Yo, como igual que vos, con más de 40 años en esto, tengo dudas de que vuelva a haber plata fresca del fondo, sí, un apoyo para que el acuerdo nuevo con el fondo sea más flexible, pero no plata fresca, pero veremos, hay que ver ahí. ¿Cómo ves vos este análisis? Yo también pienso como vos, no va a haber dinero fresco, sobre todo porque el anterior préstamo a Macri, que fogoneó el amigo Trump, va a estar en la misma condición, somos el deudor más importante del fondo de la economía internacional, nadie se animaría hoy a decir el fondo de la economía internacional, sobre todo siendo el capitalista, el mayor capitalista de Estados Unidos, preste morir a la Argentina, y sobre todo con un tipo tan impredecible como Ilec, Macri era más predecible en última instancia, y así le salió. Yo no creo que el fondo sea tan tonto, por supuesto que no lo van a declarar públicamente en estos términos, es probable como vos decís que la renegociación de la deuda se produzca de manera más blanda, más elástica, pero dinero fresco no va a llegar. Nosotros vamos a tener, me parece a mí, yo no soy si te dicen economía, vos sí lo sos, yo creo que vamos a tener graves problemas para recomponer el tejido industrial y social de la Argentina en los próximos años. No te quepa duda, el daño es tremendo y aparte hay que pensar si el fondo hiciera algo, lo que sea, lo que le pide es una devaluación, entonces ahí está en una entropía el Caputo compañía porque si devalúa y si llega a devaluar en marzo no me explico cómo llega a las elecciones y cómo sigue Caputo. Claro, pero si siguen con este vertito de que el Estado no tiene que intervenir, bueno, nos caemos. Ahora, si vos devaluás, favoreces la industria, la pequeña y mediana industria, incentivás y pedís dinero como se ha pedido millones de veces para incentivar el consumo interno, entonces no llegamos a la desindustrialización total, todavía estamos a tiempo. Claro. Las pymes se están cayendo pero todavía tienen posibilidad de reflotar porque están funcionando al 30% al 40% y podrían incrementar su producción sin mayor importancia. Sin mayor importancia, prendiendo la máquina. Pero tenemos un tiempo un deadline, tenemos un tiempo de vida, es decir, el respirador va a funcionar todavía, qué sé yo, un año más, no mucho. Clarito. Larry, hoy en uno de tus programas de toda la semana tenés una visita importante de Maximiliano Rusconi, interesante para escucharlo. Maximiliano, quiero preguntarle, acaba de sacar un libro nuevo sobre la justicia y es uno de los tipos que está invirtiendo pensamiento y tiempo de su capacidad para tratar de salvar esto que se llama justicia, que en Argentina no justicia, pero bueno, le preguntaremos a él cómo ve el futuro del aparato judicial. Sí, sí, y más este, cómo... Digo, que está permeado por el poder real. Claro. Lo sabemos, ¿no? Amañado y permeado por el poder real. Cómo se reconstituye o cómo se rehace un poder judicial para que sea igualitario para todos. Sí, sí, imaginate, aparte del año que viene, una corte de tres miembros, uno peleado con los otros dos, es un disparate imposible que funcione una corte de esa manera, yo no sé cómo lo van a resolver. No puede funcionar la corte mientras la justicia tenga este esquema de funcionamiento, vitalicio, amañado, bueno, hay que hacer reformas urgentes, no a la base de este gobierno, evidentemente, porque cada uno de los gobiernos, esa es otra de las cosas que nosotros desde el campo de la ciudad popular tenemos que revisar, repensar. Tal cosa. La justicia, y te voy a decir algo que es recontra conflictivo y que cada uno se puede traer por tanto de preguntarle cuál es su proyecto y la verdad no existe. Este es el problema de inseguridad, este es el problema de inseguridad. Es algo que el campo de la ciudad popular debe replantearse de cómo resolverlo. Algunos me contestaron bien, tiene que haber igualdad, pero la pregunta que sigue inmediatamente a eso es, bueno, y hasta que llegue la igualdad ¿qué cuerno hacemos? Me apana el televisor o me apana el teléfono mañana, lo tenemos que reponer. Y esto le pasa a la gente que va a laburar a tener la mañana y volver a ir a la noche. tal cual, tal cual, hay muchos temas, hablando del campo nacional y popular va a tener que revisar muchas cosas, muchas cosas. Exactamente, exactamente. Bueno, Larry, ¿a qué hora es y dónde te pueden escuchar hoy? A las 16 horas por Radio Capuz, que es una radio online, la pueden buscar como Radio Capuz o en YouTube, verlo, verla en 30. Sí, Radio Capuz muy conocida, así que vamos a estar firmes ahí. Imperdible. Larry, gracias por habernos atendido, te mando un gran abrazo y siempre en contacto. Gracias por haber llamado, un abrazo enorme. Abrazo, el periodista, analista internacional Larry Levy en página abierta con títulos muy interesantes, muy interesantes.